Ay, my love, mi chiquita, mi conejita, preciosa, venenosa, aquí con las gafas, mi hijita, vente pa' acá, vamos a ver una película esa romanticona, suerte, guapa, una reempujada buena, ay, ahorita que están dormidos los chamacos y que no vino el calambre esa visita, vente, vamos a aprovechar, chiquitita, chiquitita. Ay, tengo ganas de que pees una desberijada esa buena enchilosa, chofro, ¿cómo tiene tiempo que no me pego un carrión bueno? Ay, si es cierto, ahorita que están todos dormidos y que no vino el enfadocio del otro, el guariguano, que no vino la visita, hay que aprovechar pa' pegar una, una jala de pelos buena. Vamos a empezar por una ráfaga de lengüetazos berenjales, chiquitita, un chupón desde el pescuezo hasta el pechito, hasta la panza vaca sacatada, toda la berija, el fundial, chiquitita, hasta la nuca, una u grandota te voy a hacer por todo el cuerpo, agárrate. Ay, se me va un ojo nomás de pensar, ay, ya te trago bien entruzas, te trago bien entruzas macizo, apúrate, voy poniendo una peliculita pa' poner el ambiente y vente pa' acá, ay, jálate los pelos. Mira nomás, comando, me quedé visito con la pura bota y el sombrero, ¿qué te parece? Ay, ay, te voy a pegar una lazada con una cingarera, hombre. Ay, bueno, bueno, ay, compadre, ¿qué pasó? ¿Por qué está Giro? Ay, comadre, tu corazón está tan engreida usted. ¿Qué está? ¿Van a ver películas? Ay, con permiso, esta película como me encanta, ya la he visto como cinco veces, pero me encanta, compadre, póngase algo y no me va a dar hambre también a mí. ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué lucurio? Ay, iba a haber pedo en el ejido. Me voy a quedar aquí con ustedes, no nos pasa nada, al rato se sirven ustedes. Se les llevó el chupadón de burro. Y, bueno, no le cayó el cerote al agua, le cayó todo el cerote al completo, Kiko, le cayó. Ay, comadre, hombre, está viendo como ando. ¿Quién no ve pues lo que va a pasar? Ahorita se va a soltar una ráfaga desenfrenada de piquete, como máquina de coser, ando, ando como las matas de higos. Nomás me pican y empiezo a tirar leche. Ándele ya, hombre, siempre están pensando en esto nomás. Ahorita que vine a visitarnos, aprovechenme, aprovechenme, ya va a empezar la película, traiga comida, comadre. Ay, esta parte de la película, como me encanta. Ahí es donde llega el chavalo y se arrumba, se arrumba y le brinca a la mosacha. Ay, no, ya me hacía, ya me hacía con las verijas entumidas de tantas lengüetas. Ay, no, ya me hacía con las costillas engarrotadas. Ay, hombre, tenía como unos 137 días con 28 minutos y 37 segundos que no me levantaba ni una ráfaga, ni un lengüetazo bueno. Ya se me hacía que traiga la lengua escaldada para mañana, hombre. Ay, hijo de la silla, ¿para qué le invita, mujer? Ay, pues ya ando aquí, me deberían de invitar. Ay, no es cierto, comadre, no me mire así. Ir a la, ir a la que vivita, que vivita. ¿Qué dijiste? Ahorita me escapé al chófro, me escapé a la comadre. ¿Qué pasó, comadre? Aquí nada de lengüetazos ajenos. Pues fíjense que yo soy open mind, soy mente abierta para diferentes ocasiones, para diferentes actividades con la lengua. Ay, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Como que ráfagas de lengüetazos. O sea, que van a ser como una kermés, pero de chupadas, para repartir para todos. Ay, se mamú, se mamú, la calía culera. Ay, una kermés de chupadas. Ay, ya han caído el enfadoso, el copo de sarna, la calía, la comadre. Ay, ya nos va a falta que llegue el enfadoso, el calambre también. Ojalá que traiga basurita para quemar de perdida. Ya se me cebó el bombillo.